Una mordidita, una mordidita es tu boquita La pareja de Amparo y de Coco Adelante, les recuerdo, les informo a las parejas que tienen que tener 39 puntos para clasificar Y atención que no es cualquier clasificación normal La pareja que tenga 39 puntos para arriba y clasifique Va a ser una de las 12 parejas que van a integrar los cuartos de final del Baila 2015 A partir del martes nos quedan 5 programas para la gran final de la competencia La pareja que esté clasificada va a estar entre las 12 finalistas prácticamente de este Baila 2015 para los cuartos de final La que tenga menos de 39 tendrá que ir al duelo el próximo martes Coco y Amparo, un total de 34 puntos Necesitan un 5 de Mila Melú Que en el voto secreto les puso un 10 Amparo y Coco O sea, atención, ojo Que Amparo y Coco con sus respectivas parejas ya pueden estar en cuartos de final de la competencia Esto depende o no Esto depende del duelo el próximo martes Pero ya tienen 50% de clasificación Cada uno para los cuartos de final de la competencia Vamos a la siguiente pareja, por favor Paloma y Juan Casamaniego Un total de 33 puntos Necesitan un 6 Mila en el voto secreto Les puso un 10 Juanca y Paloma 50% de clasificación a los cuartos de final de la competencia Alicia no giro, por favor 36 puntos Necesitan un 3 Y Mila Melú Les puso un 10 Que generosa Mila está Bien, eh Alicia y no giro 50% de clasificación a los cuartos de final Va a depender todo de sus respectivas parejas El próximo martes Bueno, Malala y Diego Total de 33 puntos Mila Melú La pareja les puso Un 10 Malala y Diego 50% de clasificación A los cuartos de final de la competencia Perdón A ver, Diego y Paloma Ah, Diego y Paloma Ya está, volvieron Y ya están clasificados a los cuartos de final Ahí está Ya están en los cuartos de final Me van avisando las parejas Que ya vamos, por favor Cuarto de final ya para Diego Para Paloma Malala todavía espera al Pichi Atención, eh Bueno Juan Casamaniego Espera a Larisa Riquelme todavía Bueno Vamos a la siguiente pareja Analia y Arturo Total de 17 puntos Necesitan Bueno, imposible Acá está 4 de Mila Analia y Arturo Sentenciados al duelo Con esto también Ya hay peligro para Diego Y también peligro Para la pareja de Arturo Para Maga Bueno, atención Vamos a Clara y Diego Por favor Un total de 25 puntos Necesitan un 14 Es imposible Les puso un 6 Mila Ya están entonces sentenciados Al duelo también Fabi y Joaquín Cache, vamos anotando las parejas Que ya están clasificadas Dedicadas a cuartos de final Por favor Tenemos a Paloma Y Diego Hasta ahora Nada más Ok Fabi y Joaquín 10 puntos Por lo tanto Ya están clasificados Ahí tenemos ya A Fabi y Coco A Alicia y Joaquín Tres parejas clasificadas Para cuartos de final Volviendo con las parejas originales Perfecto Perfecto Bueno Marilina y Gustavo Tienen 30 puntos Necesitan un 9 Mila Melul Les puso un 8 Por un punto Sentenciados al duelo Bien Clara y Gustavo En el duelo Con las respectivas parejas En este ritmo Vamos por favor Alis Carolina y Alpichi Atención Bueno Acá es imposible Necesitan un 11 Porque tienen 28 Mila les puso un 6 Sentenciados al duelo Malala va a tener que esperar Para saber si está o no clasificada A las resultas del Pichi Jorge Samaniego También va a tener que esperar También va a tener que esperar Porque está Liz Carolina del duelo No es imposible Mila les puso un 8 Sentenciados al duelo Vamos a Morterito y Maga Un total de 29 puntos Necesitan un 10 De los cuales ya puso muchos Mila Ojo Le habrá puesto un 10 A Morterito ¿Le habrá puesto un 10 a Morterito Mila? Cuatro Morterito y Maga Sentenciados al duelo Hasta ahora cuántas parejas Vamos con la Cachorrita y Camacho Hasta ahora Seis parejas Al duelo Cachorrita y Camacho Un total de 29 puntos Le falta un 10 De Mila que les puso Un 6 Cachorrita y Camacho Sentenciados al duelo Y ahora Antonella y Jorge Samaniego Tienen 28 Necesitan un 11 Imposible Mila les puso un 10 Por un punto Sentenciados al duelo Un total De 8 Parejas En el duelo Y de las cuales Malala Tiene que esperar Que se salve el Pichi O no La puede arrastrar Al teléfono Medio clasificada Naogiro Tiene que esperar Que Antonella Sea salvada O puede ir al teléfono Lo arrastra Antonella No lo sabemos Las demás parejas Ya están todas En el duelo Y pueden ir al teléfono Recuerdo que tienen que ir 3 al teléfono Y 2 Se van En esta instancia De la competencia Porque Porque Arrancamos Ya no más Atención Con las clasificadas Paloma y Diego Están clasificados A cuartos de final Fabi, Coco, Alicia, Joaquín Amparo y Víctor Larry y Juanca Solo 5 parejas Hasta ahora Clasificadas A cuartos de final De la competencia Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita F�� toda la competencia super Mordidita Muy bien cejal Gracias por ver el video